Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la sección de Pronóstico del Tiempo. Mi nombre es Gabriela, les voy a estar dando la información de esta noche. Vamos a ver rápidamente las condiciones actuales que tenemos ahorita. Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados con lluvias y una humedad del 73% con una presión de 1017 milibares y un viento de 15 kilómetros por hora. Recuerden que la presión normal que tenemos es de 1013 aquí a nivel del mar y si tiene algún dolor de cabeza debe ser precisamente que la presión está demasiado alta. Tenemos una temperatura mínima de 28 grados para el anochecer y a Ciudad Mante tenemos 23 grados centígrados, Ciudad Victoria, la capital, 22 grados centígrados, Matamoros, 25 grados centígrados, Nuevo Laredo, 25 grados centígrados, Soto La Marina, 24 grados centígrados, Reynosa, 24 grados centígrados, Aldama, 23 grados centígrados y González, Tamaulipas con 24 grados centígrados. Para esas personitas que salen en la mañana temprano, les puedo decir que para las 12, 1 de la mañana va a estar lloviendo, ¿verdad? Pero no se me asusten, para en la mañana esperemos que estén un poquito secas las calles, pero aún así salga con previo aviso de su hora normalmente que sale hacia el trabajo o a dejar a los peques a la escuela. Tenemos el amanecer a las 6 con 48 minutos, una máxima de 30 grados y una mínima de 25 y va a estar parcialmente nublado. Esto ha sido todo por mi parte, los espero aquí el día de mañana.